Gente perdiendo el dinero y contaminando más el mundo con plástico. Y acá tenemos el Tax Refug. Esto es muy simple ahora. Simplemente se escanea. Después, personal del aeropuerto, no. Nadie tiene barbijo salvo el agente de limpieza. Lo cual es súper lógico porque son los que remuevan absolutamente todo. Pero por el resto vi dos adultos y un menor en la fila de aerolíneas argentinas con barbijo. Así que seguramente los voy a ver en el vuelo. Pasamos seguridad. Sin controles raros ni nada por el estilo. Y ahora vamos a migraciones. Acá hay que ver siempre bien las puertas. Esta es la Terminal 1, que es la más fea. Pero acá sale Aeropuerto por ahora y Aerolíneas Argentinas. Entonces, ahora vamos allá a migraciones. Acá dice Tax Refug, pero esto no es el puesto de Global Blue. No engañarse porque acá te pueden estar cobrando por eso. Y de hecho creo que es lo que pasa ahí. Bueno, pasamos por seguridad. También, o sea, nos sellaron los pasaportes. Dije un hasta logo para que me dijeran hasta logo y no me saludaron. Pero bueno, nada. Ya tenemos el sello de salida. Y ahora sí vamos a Global Blue. Esto es el Free Shop. La mayoría de las devoluciones de IVA se hacen con Global Blue. Estoy hablando de Primark, de Apple, de Ikea, H&M. Entonces el lugar más importante que tienen que buscar es este. El que está acá. Ese es el que hacen las devoluciones. Bueno, esto lo voy a mostrar bien en el blog. Están devolviendo 79 euros del Tax Refug. Esto va a ser una nota aparte, sin video. Claro, para los... ¡Ahí ganamos la lotería! No, las monedas no. Dame los billetes, papu. Eso. Y acá está el ticket. Gracias, gracias. Vamos a girar la puerta A, que es del otro lado. Siempre... Las veces que lo que he pasado fue por acá. Ahí pasás por el barger. Acá hay máquinas automáticas. Baños hay muchos. Allá se ve, atrás de la cola. Bueno, acá no se va a poder ver. Ahí está el 330 de Aerolíneas Argentinas, que nos vamos a tomar. Esta es... A ver, es fea. Se van a tener algo fea en la zona del prembarque. Pero acá está muy bien. O sea, hay muchos comercios. O sea, que está bien. Y sobre el coronavirus, bueno, ahora voy a estar hablando en el vuelo, seguramente. O viendo qué es lo que hace la gente. A ver, es un problema, sí. Siempre hay que tener cuidado. Siempre hay que higienizarse las manos. Siempre hay que estornudar. Así. Pero lo que es importante que sepan en el avión es que el aire de la cabina donde nosotros estamos se renueva entre 3 y 6 minutos en su totalidad. Y que el aire que entra para renovarse, entra como a 50 grados bajo cero, que es lo que está afuera. Y se calienta con una máquina que está a 250 grados. O sea, el aire del avión. No pasa nada. Ahora, la superficie, es bueno, obvio. Pues yo no puedo entender que haya gente que vaya en medias al baño. Ya lo hablé en otras crónicas. Eso es peor con coronavirus o sin coronavirus. O sea, chicos, no. Ya estamos por embarcar. El vuelo está en el 90, 85% creo. Hay algunos. Acá se ven un, dos, tres, cuatro con mascaritas. La empleada de Aerolíneas es española y le dije hasta luego, hasta luego. Hasta luego, tope. Hasta luego. Luz, hasta luego. Luz, hasta luego. Nos vamos de Madrid. Esta es la pila 14, el asiento A. O sea, obviamente es ventanilla. Y estamos esperando. Luz, hasta luego. Luz, hasta luego. ¿Por qué te ríes? Yo me tengo que reír. Vos volvés a clases. Hay algunos con mascarilla. Pero, claro, todo tranquilo. Vamos a hacer nuestro servicio a bordo en primero. Inmediatamente vamos a volar a una altitud de 33.000 pies. A bordo de, con destino Buenos Aires, el nuestro Airbus 330-200. El tiempo de vuelo está estimado en 12 horas 30 minutos, volando en una altitud de ciclo inicial de 35.000 pies. Ahoriculares fuera para el despegue, por favor. Y, con señor presidente, hemos llegado en 12 horas 30 minutos. En la de, con el estipo de aerolíneas argentinas, siguiendo reglamentaciones internacionales de aviación civil. De informamos las normas de seguridad de este avión. Para hacer su vuelo más seguro y confortable. Le solicitamos preste atención a la siguiente demostración de los elementos de seguridad. Todo el equipaje de mani debe ser colocado en los compartimentos superiores o debajo del asiento frente a usted Los equipos electrónicos portátiles Dejan permanecer apagados durante todo el vuelo Usted no deberá realizar llamadas o enviar mensajes Verifique los equipos electrónicos Ahí está lo que siempre decimos, ¿no? Como muestra que sacó la cinta que es la que permite guardar el tren de aterrizaje Y dar control al comandante o al cockpit del tren de aterrizaje Mientras eso lo tiene puesto para que aquel tractor sea el que mande en el movimiento Pero ya está, es importante que lo muestre Porque si no lo sacaran, no podrían guardar el tren de aterrizaje Tampoco depende de cual sea, no podría doblar Por eso, o sea, si el de doblar sería fácil de darse cuenta en tierra Pero si el que es para guardar el tren de aterrizaje, si no se da cuenta En el aire, recién saltaría ese problemita Ha pasado, ¿eh? Ha pasado, más de una vez hay aviones que vuelven con el tren de aterrizaje bajo Porque no se pudo guardar No debe ser bueno para, ni para el comandante Ni para quien está encargado, ¿no? El mecánico está encargado de hacer eso Saber que se han olvidado eso tan básico Pero bueno, puede fallar, todo puede fallar No hay ningún riesgo por las dudas, ¿eh? Solamente tienen que volver porque no se puede guardar el tren Lo bueno de esta hora es que es un hermoso momento de colores, ¿no? Porque es el atardecer y es la hora dorada para la foto, para el video, todo El tema es que llegamos a las 4 de la mañana a Buenos Aires Entonces desde el aterrizaje no se va a poder ver casi nada 12.30 Ahí tenemos el aeroeuropa que también es un 330-300 Es un poco más grande que este Ellos en la teoría, como fue comprado por Iberia No van a volar más a esta terminal Y se concentrarían en la T4 Que es la más moderna y es la más linda de las terminales Bueno, acá tenemos dos Ryanair Atrás de ese había una TR de la Europa Este Enter Air, que no tengo la más pálida que es Más Ryanair Jet 2 No sé ese, ¿eh? Bueno, los Ryanair Que son todos 737-800 Están matriculados en Irlanda porque es una aerolínea que nació en Irlanda Ahí tenemos un 787 de Europa Y allá tenemos 757 de DHL Y eso que está atrás, no sé Ah, bueno, hay un 747 ahí Pero el del medio no veo qué es De qué país Acá en Madrid es muy largo el carreteo Son Cuatro pistas O sea, son dos pares de pistas paralelas Y están como muy lejos las terminales Entonces siempre es largo, largo, largo Bueno, obviamente Friendly Low First Es una low cost Con un 737 Sajet 2 Ryanair tiene varios Max También En tierra Pero tiene un promedio de edad Bastante bajo de sus 737-800 Compran muchos aviones Servicio propio De plataforma Acá está el ATR Amo el ATR Es un avión hermoso Del Europa Express Ese es un ATR 72 Vuelos cortos, ¿no? Una hora y media máximo Es lo que se suele usar Ese era el Julio Iglesias No había visto Tiene la foto de Julio Iglesias Cerca de la cola Ahí la agarré tarde Bueno, perdí Bueno, ahí tenemos Uno de los de Ryanair también Allá está la T4 Allá se ven Todos los Siberia Iberia Me parece ver un Latam Por ahí también Justo ahí No sé si se llega a ver Hay dos aviones En aterrizaje Parece que están usando Aquellas No debe haber viento En este momento Porque están usando Aquellas dos pistas Para aterrizajes Y nosotros estamos Encarando Hacia Las otras Que están en diagonal En relación a esas Para el despegue Y acá tenemos un SAV No sé si es un 340 O un 2000 Pero es Sprint Mirá Qué linda vista Que tienen Los que viven ahí Qué locura, ¿no? Tener un aeropuerto Tan cerca Como en el Palomar Uy Qué polémico Habrá jueces acá Que impiden volar Digo Porque toda esa gente También debe haber Hecho construcción Con el aeropuerto Histórico Acá, ¿no? Qué locos Qué locos Lo de Argentina, ¿no? El resto del mundo Es normal Ese es Uno de los hangares Si mal no recuerdo De Iberia Que yo estuve Ahí en el mantenimiento Lo que visité En octubre pasado Y seguimos carreteando Es largo, largo Lo de Madrid En octubre Parc por fin llegamos a cabecera ahora sí, a despegar hermosa la iluminación como decía del atardecer y demás vamos a ver 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 el comandante avisó que iba a haber algo de turbulencia en la salida y recién se estaba moviendo bastante el ala nada más y lo que dijo también en los anuncios que tenemos mucho viento en la salida cuando es a favor a los 10.000 pies a los 10.000 pies los tripulantes se pueden desabrochar los cinturones de seguridad para poder empezar con sus tareas después los pasajeros cuando lo anuncie el comandante ya debemos estar cerca, ya debemos estar cerca, ya debemos estar cerca cerca él no nosanko no 중6 cinturones de la salida de la as look atreros lo que nos he dicho en el Constitution de�지ная Porque si hoy estamos saliendo, no sé si es Portugal o no, pero igual eso por Freyradar lo voy a poder chequear después. Porque se ve el recorrido que se hizo. Pero ahí se ve claramente el Mediterráneo. A ver Sofi, ¿esto es lo que va a comer? ¿Luz o vas a comer vos? ¿Vos vas a comer o Luz? ¿Quién va a comer esto Sofi? ¿Vos o Luz? ¿Qué? Sacate los auriculares. ¿Quién va a comer esto? ¿Vos o Luz? Ah, bueno. Aclaramos, este es el menú infantil. Dale, come, come, dale. Fideos con salsa, un cheesecake con dulce de leche. Que está buenísimo Sofi, si vos no lo querés, si vos no lo comés me lo como yo. Un juguito de naranja y unas papas fritas. Es porque es el menú infantil. A mí no tiene menú infantil porque es grande. En aerolíneas argentinas lo raro es que no arrancan por adelante. Arrancan por el medio y van hacia adelante. Esto es un detalle con respecto a otras que sí arrancan por adelante. Y esa es una de las ventajas que uno tiene al estar en la primera fila. Acá no, en aerolíneas no. Las opciones eran pollo o pasta. La meli va por el pollo que se lo ve buenísimo. Con unas papas con cáscara. El postre, brownie, no sé, o algo así. Eso no sé qué es, ahora lo voy a probar. Una salsita. O sea, recordar que la comida es del origen, o sea, se elabora en el país de donde nace el vuelo. Entonces, obviamente, esto es comida española, pero en base a los pedidos de aerolíneas argentinas. Eso es así con cualquier aerolínea. Ahora voy a mostrar el mío. Y esta es la pasta que viene con salsa y aceitunas negras. No sé qué es, pero está frío. Una croqueta de qué decís? De verduras. De verduras, eh. Con salsa. Está bien. La salsita está buena. Quesito. Italiano. 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 a ver si hoy les ayuno que es un sabuchito batido de chocolate gracias aquí ya será Montevideo o está muy chiquita pero bueno eso es Uruguay este es el lado que se alinea también es el límite de Uruguay al comienzo del Río de la Plata empieza la 9 de julio y ahí está el obelisco espera se ve pero bueno es eso es el límite de Uruguay la vuelta de su seat en un posición de posición y la resta de la mesa y la resta de la mesa y la resta de la mesa para mantener las ventas abiertas no usar tus manos y mantener el aire libre para el descanso gracias gracias vamos a ver para el descanso este es el tramo es un rato el descanso No, no, no. ¿Qué pasa? aplauden con barbijos no muy fuerte porque levanta todos los virus y y y y y y y y son las 4 de la mañana en buenos aires y la ventaja es que este es uno de los primeros vuelos entonces a priori no hay nadie en migraciones y aduanas y el equipaje saldría rápido se trajo una pata de jamón de espuma de goma me muero migraciones fue súper rápido y ahora se nota que no hay que recién aparecen las valijas todavía no había nadie o sea que todavía algunos están en migraciones y y también rápido porque como hay pocos aviones para descargar todavía está bueno y ahí vienen todas todas hay que bajar un gatito hay gatos o perros chiquitos no sé a los de la pata de jamón se trajeron toda la granja bien como si nada es un labrador abuelo salió verde por eso nos estamos yendo por el pasillo del medio no teníamos nada 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 qué lástima cuando te toca esto y se desperdicia el momento la emoción final del reporte madrid buenos aires se vienen este vídeo sale y después de esto vienen dos crónicas en fly bondi cuatro crónicas en united todo en marzo así que acercándonos a los 100 mil suscriptores así que gracias a todos los que están por ahí en abril va a haber más crónicas en mayo también junio también y cuando llegue a los 100 posiblemente anuncia un gran viaje que nunca hice y que quiero hacer para festejar esos 100 mil gracias y y y y y y y